Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo el Ecuador. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Adán Cineva. ¿Saben ustedes lo que es la violencia filioparental? ¿Han escuchado ese término? ¿Les resulta familiar? Seguramente, diciéndolo así, violencia filioparental, tal vez les resulte desconocido, extraño o novedoso. Pero si decimos la violencia que se ejerce entre los hijos hacia los padres, de los hijos hacia los padres, tal vez nos resulta más familiar. Siempre ha existido dificultades entre las relaciones de padres e hijos y especialmente la adolescencia es una etapa de la vida bien temida. Hoy vamos a hablar con un experto acerca de este tema que parecería que es una tendencia y que va en aumento. Estará con nosotros hoy el doctor Roberto Pereira, él es psiquiatra, terapeuta familiar sistémico, director de la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar y de Euscarri, un centro especializado en atención y formación sobre este tema, violencia filioparental. Con él vamos a establecer contacto vía Skype. Él se encuentra en Bilbao, España y atenderá nuestra llamada hoy. Regresamos enseguida porque además de la presencia del doctor Pereira tendremos el testimonio de una madre que tiene una hija de 16 años y nos va a contar cómo es para ella esta situación. Está viviendo violencia de parte de esta hija, que es además su única hija. La violencia filioparental es la violencia de hijos a padres y es un problema que va en aumento. Vamos a saber cuál es la situación en nuestro país en breves minutos y también vamos a conocer la historia de Carola, una madre de 40 años que tiene una hija de 16 y siente que ella la maltrata, es decir, que su hija hace violencia filioparental. En este momento ya establecemos el contacto vía Skype con Roberto Pereira, psiquiatra, terapeuta familiar sistémico, director de la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar y de Euscarri, un centro especializado en atención y formación sobre violencia filioparental. El doctor Pereira también es el vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental. Él se encuentra en Bilbao, España y atiende nuestra llamada. Roberto, muy buenas tardes, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Isabel. Encantado. Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Ya sé que es muy tarde allá. Bueno, no tanto. ¿Qué hora tienes en Bilbao? En este momento las 10 y 20 de la noche. 10 y 20 de la noche. Gracias por tu atención. Roberto, sabemos que hay dificultades en las relaciones entre padres e hijos. Siempre las ha habido y quizás en la adolescencia se ven más gritos, enojos, portazos, recriminaciones y, no sé, un largo etcétera quizás. Pero, ¿cuándo podemos hablar de violencia filioparental? ¿Y qué es lo que ha hecho que en España exista ya una sociedad dedicada al estudio de este problema? Hablamos de violencia filioparental cuando se registran agresiones de hijos hacia sus padres o aquellos adultos que ocupan su lugar. Agresiones repetidas que pueden ser de distintos tipos. Pueden ser agresiones físicas, agresiones psicológicas, agresiones verbales. Pero cuando se producen de manera repetida hacia los padres podemos hablar de violencia filioparental. ¿Por qué en España se ha creado esta sociedad? Porque, al igual que en otros países, pero a lo mejor en España de forma más notoria, los casos de violencia filioparental han aumentado enormemente a lo largo de este siglo XXI, en los años que llevamos este siglo. Y este aumento, ¿ustedes lo han podido notar en todo el país? ¿Hay regiones específicas en las que se nota más? Se nota en el país. Los datos vienen fundamentalmente de las memorias judiciales que registran las denuncias que representan los padres hacia los hijos que ejercen la violencia sobre ellos. Por ejemplo, en el último informe judicial, de todos los datos de delitos de menores en España, casi el 40% correspondían a violencia filioparental. ¿Esto quiere decir que allá hay una cultura de denuncia y que ahora se hace, se refleja en estas cifras? ¿O es que antes no se sabía pero existía el problema? El problema ha existido siempre. Lo que ocurre en estos años es que ha aumentado un nuevo tipo de violencia filioparental. Antes estaba más relacionada con trastornos psiquiátricos o con consumo de drogas o con problemas de deficiencia mental o con violencia en la familia. Un hijo que se defendía de la violencia del padre o que defendía a la madre de las agresiones del padre. Pero ahora nos estamos encontrando con un nuevo tipo de violencia filioparental que se da en familias aparentemente normalizadas de cualquier extracto social sin graves problemas previos. Es decir, no son familias que hayan acudido previamente a una consula psiquiátrica o que hayan tratado con servicios sociales, sino que muchas de ellas son familias de las que podríamos decir que son normales. ¿Qué está ocurriendo en estas familias? Pues sobre todo lo que se nota es la falta de límites en la educación de los hijos, una cierta conclusión acerca de cómo existe educar y una relación con los hijos que ha cambiado mucho en los últimos años. Fíjate que cuando empecé a ver que tú publicabas en tu página de Facebook varias noticias relacionadas con la actividad que está desarrollando la sociedad española para el estudio de la violencia filioparental me puse a averiguar qué era lo que estaba pasando en nuestro país y escuchamos una nota que preparó Alba Mayorga, nuestra asistente de producción, y que nos muestra cómo está en el Ecuador la violencia filioparental y si se conoce algo sobre ella. En investigación realizada por este programa para definir la situación de violencia, maltrato y agresiones que han sufrido padres por parte de sus hijos, encontramos que dentro del Código Integral Penal no se encuentra estipulado la violencia filioparental como delito. La Fiscalía Provincial de Pichincha, dentro de las denuncias de adolescentes infractores, no categoriza la violencia de hijos a padres entre los casos atendidos en 2010, 2011 y 2013, esto según informe emitido a este programa por la doctora Mayra Sánchez de Gestión Procesal de la Fiscalía Provincial de Pichincha. En la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, se registran de enero a mayo del año en curso, siete casos denunciados por parte de padres que han sufrido agresiones psicológicas y físicas de sus hijos adolescentes. Según una funcionaria de la DINAPEN, la razón más frecuente es porque los padres han intentado corregir el mal comportamiento de sus hijos. La funcionaria explica que las agresiones son contravenciones, pero si estas provocan incapacidad física por más de siete días, es considerado como un delito. Dentro de las investigaciones pudimos encontrar datos de Colombia que según estadísticas del Instituto de Medicina Legal de ese país, el año pasado de los 15.829 casos de violencia entre familiares, 1.679 correspondieron a víctimas de hijos agresores. En Ecuador no se tienen estadísticas generales de violencia filioparental a nivel nacional, aunque las denuncias presentadas en las diferentes entidades de gobierno son pocas, es una problemática que existe en el país y pocas personas se atreven a denunciarla. A eso me refería, Roberto, precisamente, que tal vez este problema sí existe, aunque las cifras que hemos podido obtener no nos revelan que el problema sea grande, pero quizás no se hace suficientes denuncias. ¿A qué crees que se deba esto? Bueno, Gisela, según mi es doctor, la violencia filioparental está aumentando en todos los países del mundo occidental. Efectivamente, la violencia que se hace manifiesta a través de denuncias es solamente una pequeña parte de la que realmente ocurre. Lo mismo sucede con otros tipos de violencia intrafamiliar. La violencia filioparental no es un caso aislado. Lo que ocurre quizás es que en determinados países, y España puede ser en nuestros casos, la cultura de denunciar, digamos, de acudir al sistema judicial o a la policía, cuando se dan casos de violencia intrafamiliar, quizás está experimentando un incremento y está siendo cada vez más aceptada socialmente. Pero, evidentemente, en todos los países se da este problema y no me cabe ninguna duda que en Ecuador, como en otros países latinoamericanos, irá haciéndose cada vez más notoria. Muy bien. Ahora quiero que escuchemos la primera parte del relato que nos hace una madre que se siente realmente agredida por su hija. Escuchamos. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Te saluda Carola. Tengo una hija de 16 años que se llama Nicoleta. Tengo muchos problemas con ella. Ella es bien grosera conmigo. Me duele mucho a pesar de que yo le he ayudado bastante y estoy siempre pendiente de ella. Siempre son gritos. Es muy majadera conmigo. Me grita. Me trata muy mal. ¿Qué cosas te ha dicho que consideras que son un maltrato para ti? Que me odia. Lo que más me duele a mí es que me diga que me odia, que fue lo peor. Que ella nunca me pidió venir al mundo, sino que yo la quise traer por cosas de la vida. Entonces yo siempre le digo a la Nicoleta que ella es la persona más importante en mi vida y que ella la quiere y que si quiere ella respeta a ella, también tiene que respetarme. Entonces ella siempre me dice que no, que ella trata a la gente como a ella la trata. Entonces yo no he sido grosera ni nada, pero ella es muy, muy, muy fuerte. Me hace quedar mal adelante de la gente. Miente adelante de la gente. Entonces, eso a mí me molesta. Y cuando tú ves todo este comportamiento de tu hija, ¿qué piensas? ¿A qué crees que se deba? Muchas veces, Gisela, yo he pensado que a lo mejor yo soy la mala madre, que la eduqué mal o que le di mucha confianza, pero es de ser más madre quise ser amiga. Entonces yo creo que de eso la Nicol se trepó y por eso la Nicol trata, tratarme como trata a sus amigas. Como ella piensa que yo le he dado confianza, ella puede tratarme así. ¿Y cómo te sientes tú cuando tu hija te dice que te odia y que no quiere saber de ti? Gisela, es el dolor más grande que una madre puede tener, que tu hijo te diga en su cara y con una cara, con una mirada de odio y de ti sabes que te odio. Te odio porque no supe darle los límites necesarios a la Nicol. Entonces el único error que yo tuve, Gisela, es darle la confianza, ser amable y amiga porque a mí muchas veces cuando yo era pequeña a mí me prohibían todo. Entonces yo dije yo no quiero que mi hija sufra lo mismo que sufrí yo. Entonces, pero me equivoqué. Me equivoqué y me duele un montón. Hasta ahora creo que no me recupero de saber que la única hija que yo tengo, ella me diga que me odia. En la gran experiencia que tú tienes, Roberto, los casos o las historias como la que nos acaba de contar Carola, habrás oído muchas como estas. ¿En qué se parece a lo que tú oyes, lo que nos dice ella? Bueno, es realmente una historia muy frecuente en este tipo de problemas. Carola, que no debe sentirse culpable por haber hecho de madre lo mejor que ha podido, ha incurrido, como ella bien dice, en algunos errores en la educación. Todos. Con los errores, con los hijos. En ocasiones esos errores traen algunas consecuencias indeseables para nosotros. Cuando una madre se hace amigo o amiga, perdón, de su hija, como en este caso un padre amigo de su hijo, deja a la hija o al hijo huérfano, porque no se puede ser amigo y padre a la vez. La función del amigo es muy diferente de la función del padre. Un padre tiene que educar y educar a los hijos significa, evidentemente, por un lado darles aspecto, pero también decirles que hay cosas que no pueden hacer, ponerles límites. En definitiva, enseñarles que todo se puede conseguir esta vida. La frustración es algo que tenemos que aprender y que tenemos que resignarnos muchas veces a no cumplir nuestros deseos. Eso forma parte de la educación y que si uno se hace amigo del hijo o amiga de la hija, es muy difícil llevar a cabo, porque una amiga no pone límites. Más bien, en la amistad hay una especie de complicidad, que eso es precisamente lo que los padres no podemos hacer con los hijos. Una especie de, perdón, no ha ido bien. Una especie de complicidad, decía, en la amistad existe una especie de complicidad, que eso es algo que no podemos hacer los padres, justamente. Exactamente, seguramente Carola ha buscado esa complicidad, porque, bueno, no cabe duda que es mucho más agradable tener una buena relación con un hijo, o con una hija, que en ocasiones afrontar la dureza de la educación, que nos va a traer muchos más ratos. Esos momentos en los cuales uno está realmente necesitado de apoyo, de cariño, de afecto, y en cambio tiene que decir que no a un hijo, o tiene que insistirle en que haga determinadas cosas, o deje de hacer otras, y obviamente la reacción inmediata no es la de afecto, complicidad, cariño, sino es una reacción más bien de reproches, de protesta, y de malestar. Carola, no, iba a decir que Carola ha dicho que ella ha estado siempre muy pendiente de su hija, que es la cosa más importante que tiene en la vida. Probablemente esa necesidad de mantener esa relación y tratar de mantener esa idea de una buena relación a toda costa le ha llevado a ser en ocasiones demasiado permisiva, como ella dice, a no haberle puesto los límites, y su hija ahora digamos que está ejerciendo el poder que ha ido adquiriendo a lo largo de estos años en la relación con su madre. Ahora, Roberto, hay una cosa que a mí me llamó la atención de lo que decía Carola, ella dijo, cuando yo era pequeña, me hicieron falta tantas cosas que por eso no quise que pasaran lo mismo mi hija. Esto suele pasar mucho, ¿verdad? Yo recordaba, Gisela, que lo que ha dicho es que me prohibieron tantas cosas que yo no he querido hacer lo mismo con mi hija. Bueno, esta es una cuestión interesante porque nos encontramos también con situaciones así con mucha frecuencia. Puede ser, como dice Carola, me prohibieron o impidieron hacer tantas cosas, o puede ser que a mí me castigaron con dureza, utilizaron la corrección física conmigo, yo no he preocupado no pegar nunca a mi hijo, ¿no? En situaciones de ese tipo. Que en el fondo no son más que otras maneras de expresar una cierta rigidez en la relación. Son personas que se quejan de la rigidez quizá autoritaria y flexible de sus padres y ellos son rígidos en la flexibilidad. Es decir, que no pueden contemplar la posibilidad de que unas veces hay que ser flexible y otras no. Unas veces hay que razonar con los hijos y otras veces decirles simplemente, esto lo tiene, casi creo que te lo digo yo. Si tú ahora no lo entiendes, más adelante espero que lo puedas entender, pero esto no entro a discutir ni a negociar contigo. Es decir, una postura de firmeza. Esto es lo que se entiende que tendría que existir. Estamos de regreso ya, amigas y amigos, y retomamos la conversación con el doctor Roberto Pereira, con quien hablamos. Él nos atiende la llamada vía Skype en Bilbao, España, y conversamos acerca de la violencia filioparental, algo que en nuestro país todavía no está categorizado de esta forma. Todas las acciones en este sentido de hijos que agreden a los padres se denuncian escasamente en nuestro país, y aún así no tienen esta denominación. Cuando los padres se vuelven amigos de los hijos, dejan huérfanos a sus hijos, nos ha dicho Roberto. No se puede ser padres y amigos, y allí parecería que está una de las claves. Cuando los padres intentan ser amigos de los hijos y no son suficientemente firmes en cosas que tienen que serlo, es como si se abriera una puerta para que el comportamiento inadecuado sea parte de las relaciones y poco a poco se convierte en violencia. ¿Verdad, Roberto? Así es. Ahora, dime una cosa. Sabemos que la violencia se aprende, y se aprende en las familias. Precisamente allí es en donde uno aprende. ¿Qué tipo de aprendizaje es el que los hijos que agreden a sus padres pueden haber hecho entonces hasta que llegan a esta etapa de adolescencia y lo expresan así a sus propios papás? Claro. Pero es cierto que, como dice, la violencia es aprendida y que en muchas ocasiones se aprende a la familia. De hecho, que haya habido antecedentes de la utilidad de violencia o un maltrato entre la pareja y los padres es una de las causas o uno de los factores que se ve con más frecuencia en los casos de violencia o un maltrato. Pero ese tipo de relación no solamente se aprende a la familia, también se aprende a los padres. Es decir, los amigos, los compañeros de colegio, a veces se pelean, se insultan. Y cuando ese mismo comportamiento que se tiene con los amigos, como decía la hija de Carlota, empieza a tenerse con los padres, es cuando algo empieza a ir mal, a sonar como que va mal. Muy bien. Porque los amigos no es una gran violencia, bueno, pueden pelearse y otra vez se reconcilia con el paso del tiempo, pero en una relación familiar, paterno filial, esas cosas dejan una huella mucho más profunda. Bien, quiero que escuchemos un pedacito más del testimonio de Carola. Yo a mi hija no le tengo miedo, pero no quiero que sea tan grosera de lo que ya ha sido conmigo o que diga cosas más fuertes que me van a doler más y yo reacciono. ¿Has llegado alguna vez a experimentar miedo en algún momento de este tiempo que has vivido esta situación, Carola? Hubo una vez que la Nicoleta me amenazó, dijo que se iba a ir de la casa. Eso fue, yo sé que la Nicol tiene un carácter muy fuerte, yo sé que la Nicol, o sea, ella no tiene miedo a nada. Entonces yo sé que ella un día viene y me dice, ¿sabes qué me voy a dar la casa? Eso sí te puedo decir, eso yo sí tengo miedo, que mi hija se vaya por una pelea que tenga yo con ella, o se enoje, o que se vaya, o sea, mi hija tiene 16 años y sí, sí me da miedo que se vaya de mi casa. ¿Alguna vez te ha hecho daño físicamente? Jamás. No. Sí, Gisela. Fue la Nicol, estuvo exactamente 13 años, 13 años y me acuerdo que eran las fiestas de Quito y los amigos de la Nicoleta le llamaron a decir, vamos a la Plaza de Toros, yo le dije a la Nicoleta... Me quedé ahí como en blanco, pero en esta parte de la historia faltaba un pedacito que ella decía que justamente cuando le dijo, no te voy a mandar a la Plaza de Toros porque solo tienes 13 años y esto no me parece adecuado, la niña empezó a protestar y entonces ella intentó golpearla y cuando Carola intenta golpear a Nicol, Nicol le responde también con una patada y decía Carola que ella ahí sintió que algo se había roto muy profundamente en su relación con su hija, Roberto. ¿Qué ves en esta parte del relato? Bueno, esta reacción de la hija es una reacción de, digamos, una pelea entre iguales. La madre intenta pegar a la hija y la hija se defiende, es una manera habitual en la que suelen comenzar este tipo de reacciones violentes. Claro, nos llama mucho más la atención cuando la que ejerce la violencia es la hija, pero en realidad nos debería llamar la atención ambas con la corrección física por parte de la madre y la violencia por parte de la hija. Ha dicho otra cosa interesante, que es el que el mayor miedo que tenía Carlota o que tiene Carlota es que su hija Nicol se vaya. Bueno, es una indicación más de que de esa manera está concediendo mucho poder a su hija. Si su hija se da cuenta de que cualquier amenaza del tipo de, bueno, me voy a ir o en cuanto sea capaz, te voy a dejar, etcétera, hace que su madre se da en cosas que ella quiere, pues seguramente va a utilizar cada vez más esa amenaza. Ahora, ¿cómo salir de allí? Porque esta es la gran pregunta, ¿no es cierto? Y ella quería hacerte una pregunta directamente. Que me enseñe primero a entenderla, a entenderla por qué su actitud ahora sí contra mí, por qué es así contra mí, o sea, y aparte de eso, que me guía, a ver cómo puedo ahora que mi hija tiene 16 años poderle poner límites y poder decir no, o sea, tener esa fuerza de voluntad y esa palabra de decir no. Entonces, no amenazar, sino ser, ser, no ser estricta con ella y decir no, o sea, yo, no es solo con decir soy tu madre y tú tienes que ser mi caso, no, sino que ella sepa entender quién es el adulto y quién pone las reglas. Eso es lo que ella te pregunta, ¿cómo hago para entender? Dice, ¿qué es lo que le hace actuar así conmigo? Y luego, ¿cómo hago para recuperar este tiempo ahora que ya tiene 16 años? Bien, para entender lo que está sucediendo, tenemos que reflexionar un poco sobre lo que significa una relación tan cercana entre dos personas, que en ocasiones puede hacernos pensar en una relación de enamoramiento, en el cual dos personas están viviendo la una para la otra, siempre pendiente de que a la una, con respecto a la otra. Y muchas veces estas relaciones, como quizá hayan sido durante unos años, las de Carlota y Nicol, son unas relaciones de este tipo, que nosotros llamamos relaciones funcionales, de una gran cercanía, complicidad, proximidad, muy satisfactorias para ambas partes. Pero, ¿qué ocurre? Que el tiempo pasa, la biología hace su trabajo y los niños se hacen adolescentes y empiezan a tener otros intereses, otros deseos, a mirar hacia otros lados. Y eso pone en riesgo esa relación tan estrecha, tan intensa, tan satisfactoria. Con lo que a veces se intenta, como si fuera en una pelea de enamorados, tratar de evitar que el otro se vaya, que el otro, digamos, amplíe sus relaciones. Y cuando se intentan poner estas barreras, es cuando los hijos a veces reaccionan de esa relación violenta. Y muchas veces lo que ocurre es que ante esta reacción violenta, la reacción de los padres, en lugar de ser una reacción de tipo, bueno, esto no se vuelve a repetir, no lo voy a volver a taleras, si vuelve a suceder esto voy a tomar medidas, etcétera, etcétera, es, por el contrario, una relación de tratar de recuperar la relación de una manera sumisa, de portarse bien con los hijos, de darles afecto, cariño, de tratar de ganarse otra vez ese afecto, esa relación de complejidad de los hijos por la vía de satisfacer sus deseos. Y justamente el efecto que se consigue es el contrario. Carlota nos dice, ¿y cómo hacer ahora, con 16 años, para volver a recuperar esa relación? Bueno, lo primero que hay que decirle es que esa relación, esa relación deseada, que probablemente tuvo hace algún tiempo, ya no va a volver, que la hija, su hija ha crecido, y que la relación que tiene que establecer con ella ahora tiene que ser cinta, pero eso no quita para que pueda ser igual de satisfactorio. Tiene que mantenerse firme, tiene que entender que cuando su hija le dice, te odio, lo que está diciendo es, no quiero que seas amigo como estás siendo ahora, te quiero de otra manera. Y si es capaz realmente de dar a entender a su hija, que le va a seguir queriendo, pero que se va a mantener firme, y que si su hija vuelve a insultarle, vuelve a tratar de arredirle, ella no va a tolerar eso de ninguna manera, y va a tomar las medidas que crea oportunas, buscar la intervención de algún otro familiar, o incluso la intervención de agentes sociales, etc. Entonces, casi con seguridad que va a poder recuperar esa relación con la hija. Una relación distinta, insisto. Tal vez, Carlota lo que necesita es a alguien profesional que le pueda ayudar, que le pueda apoyar en este momento para aprender a decir no a su hija. Muy bien, muchísimas gracias, Roberto. Es decir, entrenarse y buscar la forma de que esta relación pueda volver, como a tener esta línea de autoridad, ¿no es cierto?, que esta mamá pueda ejercer esa autoridad. Y como ella misma está reclamando y dice, aprender a ser firme, bueno, quizás comprendiendo esto, me parece tan importante que ya no va a volver a tener la relación que tenía con la niña, con su hija cuando era niña, pero que sí puede empezar a mantenerse firme, y poco a poco, me imagino que va a necesitar grandes dosis de paciencia, ¿verdad, Roberto? Efectivamente. Y ejercer la autoridad, pero de una manera diferente a como la ejercía hace también un tiempo, unos años, unos meses, no sé en cuánto tiempo sería. La autoridad tiene que evolucionar, el ejercicio de la autoridad tiene que evolucionar también con el crecimiento de los hijos. Muy bien, muchísimas gracias, Roberto, a ti por este tiempo que te has tomado para compartir con nosotros tus criterios y así aportar también a la mejor comprensión de este tema, porque creo que precisamente el problema existe y necesitamos también que otras personas que aún no lo viven puedan prevenir que esto ocurra. Te agradezco mucho por tu apoyo y por tu aporte al programa. Muchas gracias a ti, Sheila, por permitirme estar, no solamente estar en tu múltiplo programa, sino tener la oportunidad de conocer también la realidad de Ecuador en este tema tan complicado. Muchísimas gracias al doctor Roberto Pereira que nos atendía desde Bilbao, España, y mañana, amigas y amigos, nos espero nuevamente a partir de las 15 horas con 5 en Adán Cineva. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Soy Giselle Echeverría. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.